Volvemos ya mismo a la Casa de Gobierno, donde está gran parte del poder político de Tucumán. Están casi la mayoría de los intendentes, ahí lo vemos a mano izquierda en primera fila, en la primera silla, a Sánchez, de Concepción. Sí, Roberto Sánchez. Allá en la cabecera está el gobernador, Juan Manzur, flanqueado por el ministro del Interior y la ministra de Gobierno. Sí, al lado está la ministra de Salud, Rosana Chala, también en ese lugar. Está el ministro de Educación, Juan Pablo Littmacher, ubicado también en esa mesa, muy cercana al gobernador Juan Manzur y otras autoridades. Decíamos que estaba también el intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, y ya vamos a ir mostrando quiénes más están participando, pero lo que anticipábamos hace algunos instantes es que están autoridades del Poder Ejecutivo, ministros, intendentes, todos ellos van a estar recibiendo capacitación por la ley Micaela, en esta capacitación que se da justamente después de que Tucumán adhiere a la ley número 27.499, que es la ley Micaela, y que prevé esta capacitación. Mira, estamos viendo también a la gente de la Universidad Nacional de Tucumán. José Hugo Saab, Marcelo Milkin, que es el secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán, está allí. Está también el intendente Javier Noguera, que está al lado de José Hugo Saab, ahí como estamos viendo. Está, mira, si no me equivoco, no lo puedo ver bien, pero no sé si es el... Ah, no, no es el rector. Ah, la intendenta Cejas, sí, de Graneros, la intendenta de Alberti, Sandra Mendoza, Sandra Figueroa, perdón. Francisco Caliba. Francisco Caliba de Tafí del Valle también, mirá. Sí, Aldo Salomón y Darío Monteros de la banda. Bueno, apareció Caliba, Eva Unzobel, si Matías Aguas puede hablar con Caliba, que estaba desaparecido incluso de Tafí del Valle. Y después tanta polémica, ¿no? Hace poquito lo último que se supo de Caliba es que... Para inicio de sesiones, no pareció para nada. Pero que él se presentó a intentar dar la apertura de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante hace una semana atrás, ¿no? Sí. Bueno, está ahí la abogada Soledad Dessa, que es una de las capacitadoras, entre otras, de la unidad de la facultad. La doctora Laura Casas, que son de la unidad especial de la facultad de Derecho de la universidad, que van a dar las capacitaciones que durarán aproximadamente un mes y que empiezan hoy con la experta Barrientos. Ahí está hablando el gobernador. Vamos a escuchar, escuchemos, a ver, escuchemos un poquito. ...todos los días a gobernar, a llevar adelante la provincia, a nuestra universidad, a las señoras de Cana, a todo su equipo, a nuestro rector, el señor rector, José García. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, don Josécito. Alegría. Hoy, ustedes saben que Tucumán tiene una ley, una ley que fue votada ampliamente por nuestra legislatura, una ley que fue impulsada por nuestro vicegobernador de la provincia, el contador Omar Tojano, y que personalmente se involucró para que Tucumán tenga esta ley, la ley Micaela. Y obviamente, esta ley, y en el marco del cumplimiento de la ley, había que empezar a capacitar, y capacitar a todos nuestros dirigentes que tienen responsabilidades importantes a lo largo y ancho de esta provincia. Y esto tiene que ver, como decía Adela, nuestra decana, con la discriminación, tiene que ver con la violencia. Y estas son las cosas que como sociedad tenemos que ver de erradicar, y erradicar definitivamente. Y la violencia contra la mujer, esta tragedia que hoy vive la humanidad, la tragedia y la agresión contra la mujer, y estas son las cosas que hay que capacitar. Y todos tenemos que capacitar, y todos tenemos que aprender, en un tema que obviamente es responsabilidad ineludible de todo lo que estamos aquí. Ahora, cuando uno tiene que capacitar, obviamente tiene que recurrir a referentes en la materia, como es el caso que se ha hecho. Pero también, ¿quién es mejor que capacitar que nuestra universidad? Si no hay nadie que tenga más experiencia en formar, en capacitar y en enseñar, que nuestra universidad. Y digo nuestra y hablando como sociedad. Uno siempre, uno siempre que tiene dificultades, o siempre que está en aprieto, o busca una salida a una opción superadora, siempre recurre a los ámbitos académicos. Y siempre nos recostamos en nuestra universidad. Por eso esta decisión que hemos tomado como gobierno, de recurrir a nuestra universidad, y a referentes indiscutidos, tanto nacional como internacional, en el ámbito de esto, para aprender. Eso es lo que hoy queremos hacer. Y tomar esta mañana, tomar esta mañana para invertir, invertir nuestro tiempo, invertir nuestro tiempo, para aprender y ver de qué manera cada uno de los que estamos acá pone su granito de arena y ayuda a desterrar definitivamente, en el ámbito que a cada uno de nosotros nos compete, la violencia. La violencia en el deporte, la violencia como sociedad, la violencia intrafamiliar, la violencia... Esto creo que son los grandes desafíos que hoy tenemos. Así que a todos, muchísimas gracias por aceptar la deferencia de estar hoy acá. Esto no tiene que ver ni con una manera de pensar, ni con otra manera de pensar. Estos temas son transversales absolutamente a todos. Y estas son las cosas que tenemos que desviar. Por eso yo hoy quiero celebrar que están acá todos los representantes que el pueblo en cada uno de sus lugares ha elegido. Y eso creo que es muy valioso. Generar consensos sobre determinadas cuestiones que son las que tenemos que abordar y erradicar de la provincia. Se piense como se piense, se pertenezca a una visión política o se pertenezca a otra visión política. Son las verdaderas acciones de Estado que nos van a llevar a tener una sociedad que incluya, que genere oportunidades, pero fundamentalmente una sociedad más justa. Bueno, estamos escuchando allí al gobernador Juan Manzur, recibiendo al resto de los integrantes de distintos poderes, a sus propios funcionarios que están allí en el Salón Blanco, que van a empezar con esta capacitación a la ley Micaela. Resaltando el gobernador la importancia de esto, hay que decirlo, cuando estuvo dos años sin hacer nada para que esto esté vigente. Resulta muy extraño que estuvo dos años sin pedir, ni impulsar, ni solicitar en la legislatura, ni nada, que se apruebe, que la provincia se adhiera a la ley Micaela y ahora la destaca como un gran logro comunitario de que se pueda capacitar a todos los integrantes de los distintos poderes en esta cuestión. Bueno, extraño el cambio de postura tan abrupto de un momento a otro.